Elsa Leticia Salinas Bustamante, coordinadora del Centro Asistencia Social Casa Valentina, ha compartido detalles sobre el importante trabajo que realizan en el centro para brindar apoyo a niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer. En Casa Valentina se dedican a ofrecer servicios vitales como hospedaje, alimentación, asistencia social y psicológica con el objetivo de proporcionar un entorno de cuidado y apoyo integral. Salinas Bustamante destacó que actualmente atienden alrededor de 40 niños y adolescentes en Casa Valentina y desde enero hasta la fecha han recibido 5 nuevos ingresos. Las edades de los niños y adolescentes van desde los 2 hasta los 17 años. Tenemos eventos en febrero que es el mes del cáncer infantil, les festejamos sus cumpleaños cada mes, el día del niño y sus posadas. La coordinadora agradeció el apoyo recibido de varias entidades, entre ellas se encuentran el gobierno del estado, el DIF estatal y dos fundaciones, los Cabos Children Foundation y Fundación Solmar. La colaboración de estas organizaciones ha sido fundamental para asegurar la continuidad de los servicios y programas en Casa Valentina, así como para fortalecer el bienestar de los niños y adolescentes que son atendidos en el centro. Pues aquí estamos para brindarles el apoyo a todos los niños, niñas y adolescentes que más que nada va dirigido a menores de escasos recursos de todo el estado.